La Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación preliminar en el Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta por vacunar presuntamente a 1.341 personas que no trabajan en la atención de primera línea a pacientes COVID. La investigación busca esclarecer qué funcionarios de la entidad de salud estuvieron implicados en la inmunización de estas personas. En el municipio de Magangue, Bolívar, se reportan irregularidades en los listados de vacunación del Hospital Divina Misericordia. En una de las visitas de vigilancia realizada por la Procuraduría se encontraron inconsistencias al comparar los datos de personas reportadas como vacunadas con el informe que se pasó al Ministerio de Salud por medio de la plataforma PiWeb. La procuradora Margarita Cabello insiste en la importancia de la vigilancia de las entidades territoriales para no permitir acciones que afecten la correcta ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.